¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¡Oh, vaya! ¡Eso fue una sorpresa! ¡No temas, Pato! ¡Es divertido! Mira, Pocoyo va a hundir otro botón. Bueno, ¿qué les parece? ¡Habla y hace música! ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Un radio! ¡Es un radio! ¡Sí! ¡Es un radio! ¡Radio! ¡Mi barba! ¡No! ¡Ah! ¡Vaya, Pato, eso se ve! ¡Estupendo! Creo que Pocoyo quiere probar. ¡Pocoyo, baila! ¡Aquí está Eli! ¡Eli baila!